Oli, en este video te enseñaré cómo tejer esta ballenita. Los materiales que vamos a utilizar son Estambre acrílico grueso en color morado y blanco. Puedes sustituir el morado por otro color. Estoy usando estambre Parfait Premier 100% poliéster. Este estambre es del número 5, bulky o grueso, para ganchillo de 6.5 milímetros según indica. Nuestro ganchillo, el mío es de 4 milímetros. Tijeras, aguja capotera o lanera, un marcador de vueltas o clip, es opcional. Un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros. Puedes utilizar otro tipo de ojos o bordarlos. Algodón siliconado o relleno nubesfera. Empezamos con el color morado. Hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. En la segunda vuelta hacemos un aumento En cada punto, al final tendremos 12 puntos. En la tercera vuelta, hacemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente, al final tendremos 18 puntos. En la tercera vuelta, hacemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. En la tercera vuelta, hacemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente, al final tendremos 30 puntos. Desde la sexta hasta la décima vuelta, hacemos un medio punto en cada punto, al final de cada vuelta tendremos 30 puntos. En la vuelta 11, tejeremos las aletas y la cola. En el siguiente punto, el primero de la vuelta 11, hacemos un punto enano. Tejemos 4 cadenas al aire. Saltamos las primeras 2 cadenas. En la tercera cadena, desde el ganchillo, tejemos un punto doble o punto alto. En la siguiente cadena, la cuarta y última, hacemos un punto doble. En la siguiente cadena, la cuarta y última, hacemos un punto doble. Aquí tenemos nuestra primera aleta. Ahora, hacemos un medio punto en cada uno de los siguientes 15 puntos. Aquí tenemos nuestra primera aleta. Ahora, hacemos un medio punto en cada uno de los siguientes 15 puntos. Tejemos la segunda aleta. Ahora, tejemos la segunda aleta. En el siguiente punto, hacemos un punto enano. Tejemos 4 cadenas al aire. Saltamos las primeras 2 cadenas. En la tercera cadena, desde el ganchillo, tejemos un punto doble. En la siguiente y última cadena, tejemos un punto doble. Para cerrar la aleta, tejemos un punto enano en el mismo punto de la base. Terminamos nuestra segunda aleta. Ahora, hacemos un medio punto en cada uno de los siguientes 6 puntos. Ahora, hacemos un medio punto en cada uno de los siguientes 6 puntos. Ahora, tejemos la cola. En el siguiente punto, hacemos un punto enano y 5 cadenas al aire. Saltamos las primeras 2 cadenas. En la tercera cadena, desde el ganchillo, hacemos un punto doble. En la cuarta y quinta cadena, hacemos un punto doble. Uno en cada cadena. Para cerrar, hacemos un punto enano en el mismo punto de la base. Terminamos la mitad de la cola. Ahora, tejemos la otra mitad. Ahora, tejemos la otra mitad. Volvemos a tejer 5 cadenas al aire. Saltamos las primeras 2 cadenas. En la tercera cadena, desde el ganchillo, hacemos un punto doble. En la cuarta y quinta cadena, hacemos un punto doble. Uno en cada cadena. Para cerrar, volvemos a hacer un punto enano en el mismo punto de la base. Terminamos de tejer la cola. Ahora, hacemos un medio punto en cada uno de los siguientes y últimos 6 puntos. Antes de cerrar el último medio punto, cambiamos a color blanco. Con el hilo blanco, hacemos un nudo deslizado y pasamos el hilo para cerrar el punto. En la vuelta 12, hacemos 3 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final, tendremos 24 puntos. Para tejer el primer medio punto, saltamos la aleta y tejemos en el siguiente punto, el punto que está al lado de la aleta. Antes de continuar, hacemos un nudo con los hilos blanco y morado y cortamos el hilo morado. Ya no lo utilizaremos. Continuamos tejiendo. 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 Gracias por ver el video. En el medio punto saltamos la aleta y tejemos en el siguiente punto, el que está al lado de la aleta. Para tejer la siguiente disminución, primero tomamos las dos hebras que están debajo de la cola. Luego tomamos el punto que está al lado de la cola, es decir, el siguiente punto de la base. Antes de continuar, colocaremos los ojitos de seguridad. Buscamos las vueltas 10 y 11. Recuerda que la vuelta 11 es la última vuelta en color morado y fue donde tejimos las aletas y la cola. Desde donde está la aleta, contamos tres puntos, hacia el lado contrario a la cola. En el tercer punto, insertamos el ojito. Repetimos el proceso para el segundo ojito. Desde la aleta, contamos tres puntos, hacia el lado contrario a la cola. Continuamos tejiendo. En la vuelta 13, hacemos dos medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 18 puntos. Antes de continuar, vamos a hacer un proceso para el segundo ojito. Antes de continuar, rellenamos con algodón. Continuamos tejiendo. En la vuelta 14, hacemos un medio punto, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 12 puntos. Gracias. En la vuelta 15, hacemos disminuciones en toda la vuelta. Al final tendremos 6 puntos. Para cerrar, en el siguiente punto, hacemos un punto enano. Cortamos el hilo un poco largo y deslizamos. Con la aguja y el hilo, vamos a terminar de cerrar. Pasamos la aguja entre los puntos de la última vuelta. Apretamos, llevamos el hilo hacia otro lado. Apretamos, llevamos el hilo hacia otro lado. Hacemos un nudo. Hacemos un nudo y escondemos el hilo dentro de la ballena. Y listo, hemos terminado nuestra bella ballenita. Si te ha gustado este video, no olvides comentar, darle me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.